Bueno, pues yo el máster de Marketing, Publicidad y Comunicación de la Universidad Atlántico Medio lo recomendaría por varias razones. La primera porque considero que es un referente tanto en Gran Canaria como Tenerife. De hecho, ahora vamos a hacer la edición decimoprimera en Gran Canaria y la décima en Tenerife y cuenta con una cantidad de profesionales que han pasado por ellos, tanto como alumnos como profesores. El máster está formado en un principio, lo tenemos estructurado en cuatro áreas está el área de Marketing, el área de Publicidad, el área de Comunicación, el área de Herramientas por lo cual, si tenemos en cuenta que son un total de 250 horas lectivas más otras 200 que el alumno tiene que hacer por libre nos encontramos con que a lo largo de un año un alumno va a tener una gran formación una formación muy sólida en el sector del Marketing. En mi opinión, una de las grandes ventajas que tiene este máster es el profesorado nosotros tenemos un equilibrio entre grandes profesionales muy destacados del archipiélago que son punteros tanto en las agencias de publicidad en las que trabajan como en los departamentos de Marketing de las empresas como un profesorado también que tenemos que viene a nivel nacional también que son punteros en empresas y en agencias de publicidad. Por lo tanto, los alumnos van a poder ver ese beneficio en enriquecerse de las experiencias tanto de unos como de otros. Yo creo que hoy en día en el mundo empresarial en el que nos encontramos todas las personas deben aspirar a crecer, a formarse más y por eso mismo animaría a cualquier persona que quiera a hacer este tipo de máster. ¡Gracias por ver!